Comienzan las inscripciones para todos los cursos, como ya se acostumbra aquí, pero hemos incorporado algunos más, como por ejemplo, folclore, pintura, dibujo y pintura sería. Esa sería lo que se ha incorporado. Y bueno, seguimos con los que tenemos, yoga, gimnasia, ajedrez, todo lo que venía habiendo aquí va a continuar, pero hemos incorporado esos dos. Muy bien. ¿Cómo se logra tener esta oferta de cursos? Bueno, esto sería un programa que es Adobe, se llama, y bueno, los cuales el PAMI es el que paga todo esto. Y nosotros acá hacemos que se cumpla ese programa. También te digo que este año se ha pensado trabajar con los médicos, que son los que realmente tienen que darnos una manita con respecto a esto, ¿viste? Los médicos que están para los jubilados, justamente, son los que atienden jubilados, entonces ellos tienen que darnos una manito, ellos nos mandan gente que necesita realmente hacer este tipo de cursos. Bueno, y también hemos incorporado este año, en la parte de enfermería, contamos para hacer nebulizaciones, hacen también curaciones planas, de algunas heridas planas. Próximamente vamos a adquirir también para tomar el oxígeno en sangre, bueno, muchas cosas. Y también vamos a incorporar peluquería, únicamente para cortes, por supuesto. ¿Para qué? Para cortes, únicamente de hombre y mujer, pero ya próximamente lo vamos a incorporar a esto. ¿Y estos cursos, son para los asociados, directamente? Sí, sí, son para los asociados, justamente, sí. La gente que está asociada aquí, hace, bueno, pero son, digamos, para los jubilados, en realidad, jubilados nacionales. Y nosotros también tomamos jubilados provinciales.